Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Estamos muy felices de estar en Guayaquil. Y nosotros estemos acá, chicos, La Ladrona. Cuéntanos un poquito acerca de la canción. La Ladrona es una canción original de Diego Verdaguer. Es una canción maravillosa, una canción muy dedicable, una canción para enamorarse. Y decidimos que hiciera parte de nuestro álbum Los Dueños de la Playa porque, primero, es una canción maravillosa. Segundo, porque haber perdido a Diego Verdaguer este año obviamente deja un hueco muy grande en la música. Entonces, si estamos rindiendo tributo a tantas canciones que nos gustan, ¿cómo no rendir tributo a Diego Verdaguer? Es un tributo muy respetuoso, con mucho cariño. Y nos ha dado la posibilidad de tener una canción que nos encanta y que todo el mundo se sabe. Entonces, es maravilloso. Muy contentos de estar en este festival. Hola, hola, hola. Estamos bien contentos aquí en el festival. Muy contentos de estar acá, de regresar a Guayaquil, de regresar al Ecuador. Este show está preparado especialmente para la gente en Ecuador. Este show, bueno, bienvenido. Quiero que quieras disfrutar. Se puede tomar otra maravilla. Claro que sí, ¿qué quieres tocar? La ladrona, ¿qué tal? ¿Qué tal si te echamos la ladrona? No lo esperaba, de verdad que no. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si me ha robado, cuídame, quiérame, bésame, mírame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, tratalo bien, si me ha robado. Y cuídame, quiérame, bésame, mírame, así. Sí, de hecho, de Colombia con el Ecuador, cuídame, me ha robado.